hola mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a hacer salpicón guatemalteco pero como siempre con un toquecito de aromas de mi tierra y espero que les guste así que vamos a empezar a la obra para comenzar aquí tenemos ya nuestros primeros ingredientes vamos a empezar por cocinar nuestra carne pueden usar la carne de su preferencia a mucha gente le quita todo esto antes de cocinarla pero aunque no lo crean esto también le da sabor para cocinarse entonces yo la voy a cocinar así y ya cuando esté cocida la voy a limpiar este mi carne ya está limpiecita vamos a agregarle una cebolla entera una cabeza de ajo entera 2 tomates 3 hojas de laurel 2 pimientas gordas teclavo de olor le vamos a echar sal y pimienta al gusto yo le voy a echar una cucharadita y como un cuarto de cucharadita de pimienta molida como digo todo es al gusto le voy a echar 4 tazas de agua y lo vamos a poner a fuego alto lo vamos a tapar y esto se va a cocinar aproximadamente en unas 2 horas si lo quieren hacer en una olla de presión les toma 30 minutos cuando ya está hirviendo la olla le bajan fuego y cuentan 30 minutos yo prefiero hacer mis comidas de forma lo más tradicional que se pueda primera porque la carne toma su tiempo para cocinarse y suelta todos sus sabores y segunda porque las ollas de presión son muy peligrosas entonces trato de no usarlas pero es su opción ustedes pueden usar la manera que ustedes lo sientan mucho más favorable entonces vamos a seguir ok esta carne ya está yo le di exactamente tres horas en lugar de dos para que saliera así ok está bien suavecita y esta sopita nos va a servir para hacer un riquísimo arroz que vamos a también utilizar en nuestras tostadas así que vamos a continuar bueno aquí ya tengo mi arroz dos tacos de arroz dorando y ahora vamos a colar lo que nos sobró del caldito con el que cocinamos la carne y ese es el que vamos a echarle a nuestro arroz para que salga delicioso y mientras tanto para que nuestra salsa salgan picocitas vamos a hacer un buen chilito que les va a fascinar así que aquí tengo unos mil tomates unos chiles serranos y los vamos a poner a cocinar con muy poquita agua a poquito fuego a poquito fuego ya nuestro arroz ya se doró ahora le vamos a echar ese caldito de la carne que va a darle un sabor muy muy delicioso a nuestro arroz vamos a verificar la sal vamos a verificar la sal perfecta así ahora la vamos a dejar que hierva y cuando hierva le apagamos le bajamos la llama lo tapamos y lo dejamos que se cocine despacito bueno mi gente ya nuestro arroz se esta cocinando la carne se esta enfriando por cierto la carne tiene que estar fria esta es una comida que se come fria y no queremos que la carne con el calor queme nuestros demás ingredientes entonces la vamos a dejar que se enfríes ahí y vamos a empezar a picar vamos a usar rábano cebolla morada que es la mejor para ensaladas tomates las cantidades los dejo a su consideración porque a algunos nos gusta mas algunos nos gusta menos y como mi papa decia en tiempo de vaca flaca hay que echarle mas agua al caldo y en tiempo de vaca gorda hay que comer mas carne entonces depende como estemos económicamente le podemos echar mucho mas verdura y poca carne o mediana o como ustedes gusten entonces seguimos le voy a echar tomate hierbabuena que no debe de faltar ingrediente muy importante voy a usar solo las hojas no queremos sentir esto en la comida y limones también lo que ustedes quieran utilizar entonces vamos a empezar el proceso de picar ahora vamos a hacer nuestra hierbabuena ahora vamos a hacer nuestra hierbabuena entonces vamos a agarrarlas por poquitos para no lastimarla mucho y la vamos a hacer un rollito y la vamos a hacer un rollito así como podamos y la vamos a empezar a partir así y ahora vamos a picar nuestros tomates el salpicón el salpicón es una comida que comemos casi por lo regular lo hacemos los domingos en mi país Guatemala es cuando nos juntamos todos almorzar las tostaditas con con el salpicón y esta vez yo le quiero agregar algunas cositas y nuestra comida es muy rica y necesita ser exportada a otros lugares que conozcan nuestras culturas nuestros raíces nuestros sabores esa es una de las razones de una una de las razones por las que me decidí hacer mis recetas porque para mí es bien importante que otras personas conozcan nuestras comidas y trato de hacerlo lo más auténtico que puedo pero claro como el mundo va evolucionando la vida va evolucionando también es bueno ponerle nuestro toquecito a nuestras comidas y eso es lo que trato de hacer con con mis recetas llevarlas transportarlas pero también siempre poniéndole un toquecito personal bueno aquí ya está nuestra carne está todavía un poquito tibia pero la vamos a empezar a limpiar vamos a empezar a quitar todos los pellejitos que tenga aca pueden usar la carne que viene en trozo como el lomo que no trae nada nada de grasa pero a mí en lo personal me gusta mucho el saborcito que le da esta grasita a mi carne así que así que no cuesta mucho limpiarla y también si quedan unos pedacitos por ahí también saben deliciosos así que no se preocupen tanto por eso ya está lista mi carne ya le quite ya le quite todo lo que lo que pide y como siempre les digo yo no uso guantes en mi casa para cocinar siempre uso mis manos todo está muy limpio así si miran como está de suavecita la carne la dejé que se cocinara a fuego lento y se siente que tiene su jugo adentro entonces ahora pues vamos y se siente que tiene su jugo adentro si se dan cuenta si se dan cuenta que queda un poquito así todavía pero cuando estamos comiendo eso es lo que se siente muy sabroso y listo miren que delicia díganme si no se les antoja ya comerse una tostadita con esta carnita y espérense que haga la salsita y se van a chupar los dedos y aquí ya está casi casi ya todo terminado solo nos falta nuestro limón y como los demás ingredientes también es a su criterio cuantos limones le quiere echar no necesita estar muy ácido yo pienso que con dos lo probamos y si le hace falta más le echamos que rico tak ma no no venga ok entonces ahora vamos a mezclar todo ok, ahora vamos a probar de sal me falta, le vamos a echar un poco y le vamos a echar mas limón, yo creo que con dos limones mas va a estar suficiente uuuhuuhuuhu vamos a volver a probar perfecto, ya no le hace falta nada bueno mi gente, ahora vamos a hacer la salsita que les dije, la salsita que les prometí entonces vamos a echar aquí nuestro mil tomate con los chiles serranos que cocinamos a eso le vamos a agregar un manojo de cilantro un cuarto de cebolla blanca un diente de ajo el jugo de un limón dos aguacates yeeey y salieron bien bueno uno, ahora vamos con el otro yuuhu y este prácticamente ya es nuestro show time del dia ya con esto terminamos nuestra receta deliciosa y a comer vamos a echarle sal al gusto y show time vamos a echarle sal al gusto vamos a darle una meñadita a probar, se ha dicho Esquisita, deliciosa, mire eso, quien quiere venir a comer? Arroz, este es el arroz que hicimos con el caldito que salió de la carne, nuestra lechuga y salpicón. Y ahora, para darle nuestro toque mágico, le vamos a echar nuestra salsita, que hicimos picante. ¡Voilá! Miren que riquísimo. Yami yami, esta fue mi receta del día de hoy, que la hice con mucho mucho cariño. Y como siempre, si les gusta mi receta, no dejen de compartirla, denle like, compártanla, suscríbanse a mi canal, Aromas de mi Tierra, estamos en Youtube, Instagram y en Facebook. Nos vemos a la próxima, porque aún hay más. Que Dios les bendiga.